No estás viendo triple, es destapa y atrapa desbordado. Ahora son tres para tres veces más diversión. Están a punto de volar y es tu turno. ¡Ay no! Si no la atrapas, pierdes. Quien atrape la última ganará. Diversión al triple con destapa y atrapa desbordado. Para ganar, no lo dejes escapar. Pepe Pedos. Pepe Pedos.